¡Como te quiso! ¡Ah! Son muy ágiles. ¡Oh! ¡Ah! He dejado atrás las montañas donde nace el río Ganges, la cordillera del Himalaya. Estoy muy cerca de adentrarme en India. Pero antes de abandonar Nepal, me detengo en la primera guarida del tigre. Esto es Chiduang. Una extensión salvaje de casi mil kilómetros cuadrados, donde habitan animales de muchísimas especies. ¡Ay! ¿Qué tal? Ya te tengo, espera. ¡Ay, los ojos! ¡Ahí estás! ¡Ahí te tengo! ¡Ah! 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 ¡ En libertad. Esto te llega a medir casi cinco metros. Esto mirará... metro y medio, metro setenta. No voy a soltarla. Una. Dos. Tres. Mira lo que es. ¡Oh! No te vayas, no te vayas. ¿Lo veis? Tiene una mala baba que te alucinas. ¿Lo veis, no? Y eso te engancha. Eso te engancha. Como te engancha. Son muy áfiles. Quieto, quieto. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto. 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 Vale. ¿Os dais cuenta? Mirad los dientes. ¿Lo veis, no? Este es un animal prehistórico total. ¿Vale? Si os dais cuenta, arriba del morro, hay una especie de... Como que fuera un rinoceronte. Pensad que todos los cocodrilos tienen unos sensores encima del gorrito. Entonces ellos huelen, sienten, sienten vibraciones por esos sensores. Imaginaros que es uno de cinco metros haciendo eso a lo que sea una persona. Te lleva la mano. Son muy peligrosos. Son impredecibles, ¿vale? Pues porque son muy rápidos. Pero, ¿por qué estoy tan excitado? Porque es que de estos no hay. Es decir, estos se encuentran en la India, se encuentran en alguna zona de Nepal, pero es que no hay. Pero, ¿qué pasa? Que como ha sido tan sumamente castigado este animal, ¿ok? Sobre todo porque vivía... Sobre todo porque vivía en ríos. Eh... Quieto, ¿eh? Quieto, quieto. Baja, baja, baja. El momento que yo me muevo, él va a pegar un bote para atrás, ¿ves? Y lo que hace es snap y vuelve. Snap y vuelve. Snap y vuelve. Bueno, pues tú aquí te quedas, chaval. ¿Qué tienes aquí en el río pegadito, eh? No te voy a coger otra vez porque si no, la liamos. Increíble, tío. Este es el fantasma de los ríos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!